Rocío Púlido Sánchez es la titular de la nueva farmacia del barrio huimense de Montaña de los Vélez. Este establecimiento, ubicado en la calle Amapola número 75, sustituye al antiguo botiquín que prestaba estos servicios a los vecinos y vecinas de Montaña de los Vélez y barrios cercanos. Mucha ilusión, también lo demandaba mucho la zona, porque como sabéis se trasladó la farmacia, había un botiquín, y tenía horarios reducidos y entonces vamos a desarrollar lo que es una atención farmacéutica, que lo requiere llevar un seguimiento de los tratamientos y tal, involucrarnos más en lo que es llevar un seguimiento y en principio eso es lo que vamos a hacer. Después queremos dar más servicios de ortopedia, más allá queremos hacer también algo de análisis, pero con el tiempo iremos desarrollándolo. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado de la concejala de Sanidad, Marirós Rodríguez Galván, estuvieron presentes en el acto de inauguración de la nueva farmacia de Montaña de los Vélez, al que también asistieron familiares de la titular y vecinos y vecinas del barrio. La farmacia, que desde esta semana entra en turno de guardia de la zona, estará abierta de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde, y de 5 de la tarde a 8 y cuarto de la noche, y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde.